Seguimos preparándonos para estos 40 días de ayuno y de oración de Argentina Oramos por Vos y quiero darte la introducción a estas seis semanas que llevan estos 40 días, cómo lo han desarrollado las autoridades pertenecientes a Argentina Oramos por Vos, cómo han desarrollado cada una de las semanas y la revancha de la vida que vamos a ir orando, meditando, reflexionando en cada día de cada semana. Por ejemplo, la primera semana vamos a ayunar y a orar por la iglesia, en particular por el regreso de los apartados. La primera semana será la revancha del regreso a la casa del Padre. La segunda semana oraremos por un derramamiento nuevo del Espíritu Santo sobre la iglesia. Será la revancha de la unción en la segunda semana. La tercera semana, nuestro clamor será por la salud emocional y mental de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque es de público conocimiento los diferentes tipos de secuelas que ha quedado después de la pandemia. ¿Verdad? Entonces, será la revancha de la sanidad interior. La cuarta semana nos uniremos para interceder por la familia argentina. ¡Qué maravilloso! ¡Gloria a Dios! Será la revancha de la restauración familiar. La quinta semana, nuestra oración estará dirigida a la crisis social de nuestro país. Será la revancha del servicio. Y cerraremos nuestros 40 días con una semana de oración por la predicación del Evangelio y el avivamiento. Será la revancha de la evangelización. Así están compuestas las seis semanas que va a durar estos 40 días, donde cada día está direccionado en algo específico. Y todos juntos estaremos orando y ayunando en los diferentes días que cada uno disponga su ayuno. Estaremos unidos en un mismo sentir como nuestro Señor lo ha pedido. Así que prepárate para empezar estos días de gloria en la presencia de nuestro Dios.